Hoy vamos a pasar el día en Llanos del Castor. Nos vamos a encontrar con Martín, que nos va a contar un poco cuáles son las actividades que podemos hacer acá. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bienvenida. ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, encantada. Contame un poco qué podemos hacer acá. Uy, acá tenés tantas cosas para hacer. Bueno, vamos con todas. Realmente lo que tiene la particular es que estamos en el medio de un valle, en la cordillera de los Andes. Un valle de tierra mayor que comprende casi 22 kilómetros. Sé que hay turismo aventura, o sea, tenés senderismo. Me hablaron de unos cuatris o... ¿Cómo se llaman? UTV. Nosotros somos rangers. Rangers. Hay UTVs, hay rangers, hay cuatriciclos. Más que nada hacemos senderismo a vistas de castores. Y acá, por ejemplo, que veo, ¿qué es lo que puedo comer? Uy, acá tenés un restaurante con una variedad de comida de montaña, de alguna manera. Cuando nació la idea de cocinar acá, arrancamos con lo mismo que haríamos en cualquier lugar de la montaña, ¿no es cierto? Aprovechando el cordero, como nuestra abedet, llamémoslo así. Está perfecto. El cordero fueguino, conocido también como cordero patagónico, con esas particularidades de un sabor diferente, con menor grasa, por particularidades, obviamente, del clima y también de la geografía, ¿no es cierto? Así que podamos cocinar un cordero tremendo. ¿Y será que hoy lo están cocinando? Hoy está Dieguito cocinando, sí. Acá somos una gran familia que todos hacemos de todo, pero Diego en este momento está haciendo, creo que cuatro corderos, porque esperamos un montón de gente, como todos los días, gente de todos lados. Y sé que Diego está desde las ocho y media de la mañana. ¿Puedo ir a chusmear a ver? Sí, vale. ¿Sí? Creo que hasta le podés pedir un poquito. Espectacular. Voy a ir a chusmear entonces a ver cocineros. Vamos, dale, terminita. De una, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Diego, me metí en el medio de toda tu actividad. No hay drama. Quiero preguntarte, ¿para cuánta gente estás cocinando ahora? Y hay 50 más o menos hoy. ¿50? Sí. ¿Y con tres bichitos estamos bien? Sí, sí, vamos a estar bien. Están la gente a comer pollos liscos y esto fue al cordero. Entonces, vamos a llegar. Vamos a llegar. Igual con un cordero comen 12 más o menos. ¿Y a qué hora arrancaste? A las ocho y media. ¿Ocho y media de la mañana? Sí. Este lo puse un poquito más tarde porque, bueno, avisaron recién. Que vino un grupo más. Vino un grupo más. ¿Qué le agregás? ¿Solo sal? Sí, un poquito de sal. ¿Y nada más? Sal y agua después. Cuando está en el fuego, le agrega mucha agua para que la grasa se vaya cayendo. Ah, que eso es lo que le da el gusto, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva de cocción más o menos? No sé si te dice. Cuatro horas y media. Mientras esté más horas, sale más tierno el cordero. ¿Y los corderos son de acá? Estos son de arriba grandes, estos corderos. ¿Te ayudo? ¿Te puedo ayudar? Sí. ¿Qué hago? Ah, voy a hacer una cancha. No, vale. Parece, pero no. Tanto no. Si querés, tenlo un cachito ahí. Bueno. Entonces le pongo un troncita abajo. Por eso... ¿Y qué? ¿Se da vuelta? Sí. En dos horas y media le doy vuelta, más o menos. Claro, dos horas y dos horas. Ah, que le falta un poquito más. Sí. Ya está medio turbito. Bueno, yo no me voy a quedar las cuatro horas acá. No. Así que voy a ir a ver. Sé que hay unos autitos. Vamos a cortar la línea ahora, si querés. Ah, dale. ¿Te puedo acompañar? De una. Buenísimo. A la pelachita y vamos a cortar la leña. ¿De dónde vamos? Llegué el caminito nomás. Sí, el caminito amarillo. El caminito amarillo. Yo creo que se van a asustar los turistas. Me ven pasar a mí toda de rusa con un hacha. ¿Acá vamos? Acá vamos en el ranger. Está buenísimo. Si querés, subíte a mi lado la pelachita. Te la doy. Hola, perrito. Subíte que si querés, vamos. Esto es genial. Al bosque. Está un poco movidito porque, bueno, es el terreno así. Esto es turba. Claro, esto se te hunde una rueda. Chao. Este no, este se la aguanta. ¿Sí? Sí, este es bueno. Es como un cuatriciclo gigante. Claro. Por eso es seis por seis. Tracción de las seis ruedas. Muy bueno. Está listo, no se queda en el parque. Y acá llegamos. Ya llegamos. Perfecto. Acá hay un... Acá llegamos. Buenísimo. Ya vamos a cortar la leñita. Son gruesos igual para... Con la... Con el hacha. Sí, cortamos la motosierra primero. Después la hacha. Ah, trajiste motosierra. A verla, dale, te ayudo. ¿Puedo probar con el hacha alguno? Sí. Perfecto. A ver. Mirá, yo te digo así. Vos enseñame. La agarrás así. Sí. Cuando sea así, esta la bajás así. Ok. Lo veas. ¿Y si soy así? Si sos zurda, lo mismo. Bajás con la zurda hasta la deda. Va, va, va. Está baja. Pará, pará, la segunda. Vamos otra vez. Prepárense. Muy bien. ¿Y ahora? Bien. Es así, mirá. A verte. No, vos... Yo soy de derecho, ¿no? Sí. Pues yo agarra con la derecha así. Ah, se va cortando de a poco. Se va cortando. Está duro esto. Tengo el falandito. Ajá, me mentiste. No era que... Así la puede cortar más fácil. Si no, te vas a morir. Ahora, fíjate ahí. Este va, ¿eh? ¿Corte con la izquierda? Sí. Bajás tan fuera a la derecha. O con la derecha bajás tan fuera a la izquierda. Ahí. No, vos. Le pegás. Ay, pie. Casi te corta un pie. Casi te corta el pie. Sí, sí, yo te diría que... Trímetro lejos, mejor. Mirá. Hasta dónde llegó. Clavó, clavó. Se me detea con toda la fuerza. Pasito. Me re dolió. Sí. Sí, con esto vamos a hacer un cordero. Vamos a hacer un cordero hoy. Listo para seguir el juego. Tengo mal hoy. Para, ¿y es muy difícil manejar? No, es muy fácil. Es automático. Tenía que acelerar. ¿Puedo probar? Sí, dale. Uy, qué miedo. La creación es dura, así que agarra fuerte. ¿Y tengo que hacer algo acá? Adelante. Y me fui. Tercera. Yo les diría que se corta. Sí. Sí. Tercera. 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 Yo. Tercera. Tercera. Y podría ser muy difícil. Bueno, Diego, ¿cómo viene esto? Bien, estamos de 10. Está excelente. Tiene una pinta espectacular. Vos decís que se puede probar. Quiero ser la primera en probarlo. Hace un calor acá. ¡Qué rico! Tiene una pinta. Me hace agua a la boca. Más rico con la mano. Ahí. ¿Está bueno? Impresionante. Está rico, está rico. Bueno, misión cumplida. Como si yo hubiese hecho algo, en realidad hiciste todo. No, nada, me ayudaste un montón. Yo traje un poco de lenia, nada más. La lenia influye mucho, así que me ayudaste un montón. Bueno, me voy a sentar a comer un ratito. Dale, tranquila. Muchísimas gracias por dejarme compartir con vos toda la experiencia. Gracias. Nos vemos.